El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente Es la ropa que elegí hace seis meses, la casa que hice construir El libro que empecé a escribir en invierno último Mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos Todo lo que soy, he de serlo en el modo de la verlo sido Jean Paul Sartre El ser y la nada 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 Está con nosotros Lidia Grigorato Es una de las tantas profesionales que obtuvo el título de guía de turismo Y le queremos preguntar a ella y profundizar en esto ¿Cuánta importancia tuvo o tendría esta profesión para la ciudad? Y también si en aquel tiempo ellos, los egresados, vislumbraban lo que es Federación Hoy Hoy era más que era una apuesta, era un proyecto más bien personal y todo lo que incumbe al turismo mismo Lidia, que vamos a escuchar Hola Aldo, muy buenas, agradecida que estés acá recordando esta carrera que surgió en el año 96 Era una carrera, era una carrera término que se llamaba en la escuela normal, vendría a ser parte de lo que hoy es la UADER Porque era una carrera con reconocimiento del Consejo General de Educación Terciaria Que duró tres años y una vez que nos recibimos la carrera se cerró En ese momento recién habían surgido las aguas termales Recordemos que las aguas surgen en el año 94 Así que empezaba todo lo que era la... recién comenzaba la movida turística en Federación Comenzamos la carrera cerca de 60 personas y terminamos, finalizamos 14 personas La mayoría de mis compañeros egresados son docentes Y bueno, actualmente ya pasaron dos décadas de todo aquello Así que ha cambiado mucho lo que era Federación en ese momento a lo que es actualmente en cuanto a la actividad turística Y en ese momento se requería entrar a conocer la movida, la actividad en sí Así que en ese sentido era una apuesta más que nada Era ver cómo iba a resultar todo ¿Cómo ves la ciudad de aquellos años? Mencionabas recién lo del 94 Al día de hoy, ¿qué cambió? ¿qué creció? La ciudad, como todos sabemos, tuvo un antiguo después de lo que eran las aguas termales Que fue el motor que le dio vida a una sociedad que estaba relegada Recién haciendo el proceso de duelo, si se quiere, respecto del traslado de la vieja a la nueva Así que dentro de las cosas que decimos siempre es como que las aguas termales Generaron ese movimiento que necesitaba la ciudad para salir adelante Era un momento en el que incluso estábamos viviendo a nivel nacional una situación de crisis Así que las expectativas en ese momento eran muchas para ver cómo se salía adelante con todo el tema de la actividad O sea que para nosotros en ese momento que éramos jóvenes Era una situación en donde la mayoría de los jóvenes se tenían que ir a otro lado a estudiar Así que esta carrera era una posibilidad, no había otras, muchas más alternativas Era ser docente, también había surgido la carrera de técnico foresto industrial Y esta otra alternativa que era la carrera de guías ¿Qué es un guía? ¿Para qué sirve la profesión? ¿Para qué sirve esa figura del guía turístico? El guía es un anfitrión que da a conocer y conduce en cuanto al conocimiento del lugar que está mostrando Así que en ese sentido fue interiorizarnos de lo que era Federación Entrar a comprender todo el proceso que había tenido la ciudad En todos sus aspectos, tanto históricos como geográficos Porque era lo que le teníamos que contar al turista Entonces muchas veces estábamos en ese momento Viviendo en una población en donde éramos bien pueblo Éramos cerca de 10.000, 13.000 habitantes en ese momento Donde nos conocíamos todos Donde ni siquiera muchas veces sabíamos los nombres de las calles Porque nos guiábamos por, bueno, a quién andás buscando Y que para colmo, buscando a través de sobrenambre Ah sí, la casa de fulano, la casa de sultano Entonces hubo que apropiarse del territorio En el sentido de conocerlo De ubicarse, de poder orientar Porque esa en cierta manera también es la función del guía En ese hacer conocer lo que es la ciudad Primero tenés que conocer la voz Tenés que ser un observador de tu ciudad Como que si fueras con ojos de turista Tenés que mirarla en ese sentido Porque la ciudad cuando uno la ve turísticamente La mira en todos sus aspectos O sea, el turista que viene Viene a obtener una experiencia En el turismo no se venden cosas materiales Sino que lo que vendés es una experiencia Que el otro se lleva Algo no tangible Así que en ese dar a conocer También tenés que crear y saber contar Para que el otro, digamos, adquiera esa experiencia A través de tu relato A través de lo que le mostrás De lo que le querés hacer conocer De nuestra propia identidad Es abrirse y mostrar lo que somos Así que fue una carrera en ese sentido Que nos abrió mucho la cabeza Para poder entendernos Y mostrarnos tal cual somos los federenses ¿Te acordás más o menos de las materias Que se daban en ese entonces? Sí, en esos tres años Las carreras, o sea, las materias fijas Eran historia y geografía En distintos niveles Local, regional, nacional Para poder también contextualizar la historia Porque uno cuando le cuenta al turista Nunca sabés cuál es la información Que hay del otro lado Entonces tenés que ahondar en lo que es historia En lo que es geografía Conocer el terreno Así que esas eran las materias fijas que teníamos Después teníamos Manejo de grupo Primeros auxilios Manejo de tecnología En ese momento También el guía Tiene que prestarse A sacar una foto A filmar Que, por supuesto En ese momento No estábamos hablando Ni de celulares Ni nada de eso O sea, eran todos La tecnología por separado Una cámara de foto Era una cámara de foto Una cámara de video Era una cámara de video Así que Entrar a conocer también Lo que era Cómo se hacían los primeros planos Que no sacar Hoy en día Vos con un celular Te podés disparar Cuántas imágenes quieras En ese momento Eran con rollos Claro, sí Las cosas Exactamente Entonces No es lo mismo Sacar una foto ahora Que en ese momento Fotografía Folclore También teníamos Que conocer Todo lo que era Música Y la identidad Local y regional También teníamos Una materia Donde veíamos Todo lo que era Botánica Para poder Asesorarnos Respecto de Que a la gente Le llamaba mucho La atención Bueno, qué árbol es ese Qué planta es esa Porque El turista te pregunta De todo Porque muchas veces Se quiere llevar también Que le llama la atención Las aleas Los lapachos Entonces tenés que entrar A conocer también De botánica De aves De peces De la zona O sea que Había una materia Que abarcaba Todo ese aspecto Y también Teníamos idioma Inglés Y portugués Además De otras materias Relacionadas Con legislación Turística Claro Para saber Todo lo que era La ley nacional De turismo De lo que es Parques nacionales Y La ley De 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 alojamiento De gastronomía A nivel Provincial Así que Era una carrera Que Nos abría El panorama A muchos aspectos Porque La actividad turística Tiene eso De que vos No te enfocás En un solo tema Siempre estás Interiorizándote Y abriéndote A que te pregunten Cualquier cosa Relacionada Con la ciudad Que puede ser Desde una dirección Hasta porque El agua de las termas Sale Sale caliente Entonces Y con esto Que te decía antes Que vos nunca sabés Cuál es el nivel De información Que Tiene el que Te está Consultando Entonces También hay que ser Lo suficientemente honesto Como para Poder decir Mira esa información Ahora no la tengo Te la busco Consultarla Entra al lado Y más que nada Eso De saber Digamos Derivar Las consultas Que uno no tiene Por qué tener Toda la información Pero si es conveniente Saber a dónde Derivar La consulta Díaz De ver Desde la próxima Díaz Que nos Y Gracias por ver el video. 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 Acá voy a aclarar que el turista siempre tiene que ir con una actitud muy responsable con respecto al lugar que va a visitar para proteger la integridad del ecosistema que está visitando. Turismo aventura, si bien es similar al de ecoturismo, el turismo aventura se relaciona más con las actividades físicas y con las actividades que vas a estar realizando en ese lugar si bien es por lo general al aire libre, aunque también se puede hacer el turismo aventura en lugares cerrados pero por lo general es el montanismo, la tirolesa, es el kayak, senderismo, buceo, snorkeling, todo eso podemos categorizarlo como actividades del turismo aventura el turismo cultural básicamente es descubrir, probar, conocer y explorar una cultura diferente al del viajero acá van a participar todos los atractivos que contengan un patrimonio cultural y los que conservan los valores de esa cultura que vamos a conocer puede ser arquitectura, puede ser astronomía, todo lo que tenga que ver con la cultura de ese lugar un viajero cuando va a hacer uso de esas atracciones y va a hacer esas actividades básicamente está haciendo turismo cultural la próxima clasificación según la OMT es el turismo de negocios sí, también se le dice comúnmente el turismo corporativo acá el motivo del viaje es específicamente con fines lucrativos también podemos agregar acá el turismo de congreso que ya vamos a hablar un poco más adelante de eso pero principalmente una persona viaja de un punto al otro para tener una reunión de negocios, para hacer una capacitación para, no sé, inspeccionar, etcétera, etcétera el turismo de congresos es como una subdivisión en el turismo de negocios o en el turismo corporativo ¿por qué? porque acá no son tanto los viajes individuales sino que es en grupo las necesidades del grupo obviamente son diferentes que de dos o tres personas por lo general un grupo se considera a partir de 10 personas por supuesto el turismo de negocios casi siempre se convida con otro tipo de turismo puede ser el de aventura, puede ser el de ecoturismo no es que vos vas y haces solamente este tipo de turismo uno puede combinar varios que ya más adelante voy a hacer un video sobre una categorización de turismos y de viajes que no son estas clásicas que no son como reconocidas por la OMT pero sin embargo existen y es una realidad sigamos el turismo gastronómico el viaje se basa en tener experiencias culinarias en tener experiencias gastronómicas principalmente la gente va a una región a un país o a alguna localidad para conocer la cultura gastronómica de ese lugar puede ser desde probar diferentes platos ver cómo se elabora esa comida o ese alimento también puede ser cursos culinarios talleres todo eso engloba lo que sería el turismo gastronómico tenemos una ramificación del turismo gastronómico que es el enoturismo que básicamente se trata de conocer todo lo relacionado con los vinos la elaboración de vino la visita a las bodegas hay inclusive estadías en bodegas en donde vos vas aprendiendo de cómo hacer el vino te pueden enseñar a catar el vino es decir es todo como una subcategoría aparte que está dentro del turismo gastronómico mi tipo de turismo preferido es el costero marítimo y de aguas continentales también comúnmente llamado de sol y playa pero bueno no es el nombre oficial el nombre oficial es así como dice el organismo oficial el costero es cuando tenemos base en la costa y vamos a disfrutar de la costa, del mar típico ir a la playa quedarse en alguna cabaña o algún departamento en la costa y ir disfrutando de la playa del mar de hacer kayak hacer por ejemplo surf cualquier actividad que esté relacionada con el lago pero ustedes tienen que estar basados en la costa eso va a ser el turismo costero es diferente al turismo marítimo en el turismo marítimo vamos a estar haciendo base en el mar el claro ejemplo de esto es un crucero también llamado turismo de crucero tenemos nuestra base en el mar puede ser crucero, puede ser yate, puede ser una lancha lo que quieras pero tenés que estar en el mar y tenés que ir a la costa o hacer actividades en el mar y el último el de las aguas continentales tiene que ver con todas las aguas que tenemos dentro del continente ríos, lagos, arroyos, cataratas todo lo que esté adentro del continente se refiere a las aguas continentales el próximo es el turismo urbano el turismo urbano también es uno de mis preferidos yo soy un bicho de ciudad eso está más que claro me encanta, me encanta hacer turismo urbano básicamente vas a conocer la ciudad los edificios, la arquitectura el comercio, haces uso de transporte público la atracción acá es justamente la ciudad el turismo de salud la motivación principal del turismo de salud es justamente esa contribución que vamos a tener después del viaje o durante el viaje a nuestra salud por ejemplo, irte a las termas o por ejemplo, hay algunas personas en rehabilitación que se van a algún centro de rehabilitación que está en el medio del campo para recuperarse mentalmente o de alguna adicción que tengan que es diferente al turismo médico y es diferente al turismo bienestar que son tres que tienen que ver con la salud digamos y el bienestar el médico es cuando vos viajas a hacer algún tratamiento médico por ejemplo, una cirugía plástica y el de bienestar es por ejemplo, irte a hacer actividades que van a contribuir a tu bienestar por ejemplo, nos vamos a una escuela de yoga o de tiros de yoga o de meditación el próximo tipo de turismo es el turismo de montaña si bien ya hablamos un poco de montaña en lo que es el turismo aventura se refiere exclusivamente y únicamente a la gente que viaja hacia un lugar solamente por su condición geográfica así es decir, que tenga una montaña si tiene una montaña es por eso que va a ese lugar y va a estar haciendo montañismo no va a estar dedicándose a ninguna otra cosa como ya sabemos, puede combinar pero igual el motivo principal de esta persona va a ser ir a la montaña hacer una expedición ir al Everest ir a la Concagua, etcétera, etcétera muy bien, nos quedan dos más el educativo y el deportivo el educativo, como el nombre lo dice es justamente para ir a hacer un curso de idiomas como ya saben, por ejemplo, el voluntariado una modalidad de aprender y obtener ciertas habilidades o tener cierta práctica en algo que vos querés practicar por ejemplo, yo quiero practicar para trabajar de recepcionista o tengo ganas de practicar mi inglés o mi portugués entonces, ¿qué hago? busco un programa de voluntariado aplico el anfitrión me confirma y yo voy a Brasil, por ejemplo a trabajar en un hostel voy a estar adquiriendo experiencia voy a estar adquiriendo práctica y a cambio de eso no me van a estar pagando sino que me van a estar ofreciendo por ejemplo, alojamiento y comida el voluntariado en realidad puede ir en varios tipos de turismo pero como ejemplo creo que quedó claro y el último es el turismo deportivo el turismo deportivo puede ser tanto como los deportistas que viajan como los hinchas y los fanáticos que van a ver algún partido de fútbol que van a los eventos deportivos muy bien amigos eso fue todo por hoy espero que les haya sido útil este video de ser así pónganme unos buenos deditos arriba pónganme acá abajo qué tipo de turismo les gustaría hacer y qué tipo de turismo les gusta hacer nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Hay que pensar el turismo hoy hay que volverlo a pensar digamos, a la actividad Mira, en todo este proceso que participamos juntos con los chicos con los guías en aquel momento se da justo lo que es el plan de desarrollo turístico ambiental que se habían contratado a unos consultores para que hicieran un análisis y ver dónde estábamos parados los pederaenses si realmente queríamos ser una ciudad turística cuáles eran las patas del turismo sobre las que estaba sentada la actividad cómo tomaba la comunidad el hecho de que nos vengan a visitar queríamos o no queríamos ser una ciudad turística entonces ahí se contrató este plan de desarrollo y que tenía como meta era un plan a 20 años ahora ya estamos al final de ese camino donde estaría bueno volver a repensar la actividad ver cuál es nuestro techo hasta dónde queremos crecer cómo se da toda la actividad tenemos un buen servicio hacia qué público estamos orientados qué nivel de turista queremos cómo son nuestros servicios cuál es la infraestructura de la ciudad o sea, son muchas cosas que está bueno siempre estar constantemente repensando la actividad Termas es un modelo de desarrollo quizás, no sé si me voy a equivocar pero único en el país, ¿no? sí, porque en ese momento o sea, Federación fue pionera primero en lo que es el descubrimiento del recurso termal del acuífero guaraní o sea, hasta ese momento en Argentina no había no se usaba el recurso como se lo comenzó a usar en Federación que era más bien del tipo recreativo antes las termas estaban pensadas más para la gente con algún tipo de patología, enfermedad para gente grande los balnearios se usaban en ese sentido no en el que lo usamos nosotros que es recreativo, familiar entonces también en ese momento se decía las termas atraen gente mayor que vienen con dolencias a hacer uso terapéutico de las aguas pero no, entonces ahí fue donde se tuvo que replantear toda esa movida y como te decía Federación fue pionera así que incluso en Entre Ríos hasta Entre Ríos hasta ese momento no se la conocía como una provincia termal cuando se empezó cuando nosotros empezamos con todo lo que es las promociones de la actividad turística ibas a algún lugar a promocionar Federación y te decían Federación ¿de qué? ¿de patín? o sea lo asociaban con otro con otro tipo de federaciones y agrupaciones pero no con una ciudad y y en ese momento cuando empieza la carrera no teníamos ni siquiera el parque termal todavía o sea recién se estaba haciendo un aprovechamiento del recurso en piletones naturales o sea había en la zona ahí del predio termal se había donde salía el chorro de agua en la boca del pozo un piletón con el fondo de piedra y ahí directamente voltaba el agua después se agregaron algunas duchas un patio de duchas unos sanitarios y ahí fue cuando el grupo de guías empezó a a cobrar una mínima entrada para este solventar los servicios mínimos que era de limpieza por ejemplo de lo sanitario y se cobraba una entrada de 50 centavos y ahí es cuando empieza toda toda la actividad pero si si digamos este federación este replanteó el tema de termalismo totalmente entre ríos es una cosa antes de lo que son las termas en federación y otra cosa turísticamente hablando otra después de las aguas termales porque a partir de ahí también comienzan a surgir las otras termas este no ahí en ese entonces se pensaba en en federación como en entre ríos como un lugar donde hacer este pesca venir a disfrutar de la naturaleza de algunos sectores de playa sobre la costa del río uruguay pero más que eso no también había algo muy en contra si se cree la ciudad que son los 18 kilómetros de entrada que había que paliar todo eso porque federación tiene una sola entrada una sola salida y no tenemos un tránsito de este de ómnibus de larga distancia y nada por el estilo como otras ciudades totalmente vos fíjate que cuando se la piensa la ciudad cuando los ingenieros los arquitectos definen el plano de la ciudad la piensan como una ciudad turística pero eso no se concretó hasta mucho tiempo después hasta que surge el tema de las aguas termales en la vieja ciudad la ciudad era una ciudad sumamente turística en donde se aprovechaban mucho las playas cuando vinimos acá y toda la reconversión de lo que era el lago río el lago costó mucho volver a a pensarnos como como una ciudad turística como éramos en la vieja federación incluso lo que es la fiesta nacional del lago surge para mover primero primero para que el federaense sea mídico en el lago y en segundo término para generar una movida turística que si bien se había pensado en su momento cuando se la diseñó esto que vos decís de la distancia la ruta de la falta de frecuencia de micros hacía que no que no tengamos la posibilidad de que el turista se acerque nos conozca primero fue el el auge de una ciudad nueva que en ese momento el momento en el que empieza a construirse la ciudad incluso teníamos muchas visitas de grupos estudiantiles que venían a la ciudad a conocer qué era lo que se iba a hacer pero fuera de eso y después un poco más pero después este fue mucho tiempo de de hacer este duelo por la ciudad que habíamos perdido de la ciudad Un pueblo ribereño de calles tranquilas y veredas anchas, un pueblo sereno de amistosos vecinos y vacaciones largas, un pueblo laborioso y pacífico de obligada siesta. Esto fue federación durante mucho tiempo, pero hasta que no vieron peligrar su futuro, los federaenses en general tampoco se preocuparon demasiado por su pasado. Eran muy pocos los habitantes de este suelo allá por los años 70 que sabían algo de la historia de su pago chico. ¡Gracias! De pronto, como una piedra rompe y deforma la serena imagen reflejada en una laguna, así, la confirmada noticia rompió para siempre la tranquila siesta federaense. Un día, las obras de la gran represa comenzaron a acelerado ritmo. Un sinfín de empresas nacionales y extranjeras trabajaban intensamente en ambas márgenes del río Uruguay para interrumpir su curso. Cuando ese fantasma, hasta hoy nebuloso y lejano denominado Salto Grande, empezó a tomar cuerpo y concretarse, allá por 1974, la población recién tomó conciencia que un incierto futuro podía hacer peligrar su identidad. Surgió en esos días una necesidad muy fuerte de investigar, de buscar, de averiguar, en los documentos o en las leyendas, en los libros o en las tradiciones orales, pero siempre con un mismo objetivo, construir una memoria colectiva que retenga para siempre el recuerdo de nuestros orígenes. De esa época, datan los primeros trabajos escritos que se conocen sobre la historia de Federación y también la creación del museo, que en un principio se llamó Museo Regional, hoy Museo de los Asentamientos. La ciudad de Federación tenía, como zona más antigua y poblada, el casco central, que estaba rodeado por diferentes distritos urbanos, al sur, la zona de la Curtois, el barrio Estudiantes, el barrio San Miguel y el barrio Miguelito. Al norte, el barrio Industrial, el barrio San Lorenzo y el barrio Salto Grande. Todo ello, rodeado de Quintas, al sur, el arroyo La Virgen al norte, la ruta nacional 14 al oeste y el río Uruguay al este. Este casco central, o más popularmente llamado centro, concentraba las actividades administrativas, financieras, religiosas, recreativas y en gran medida comerciales. Estaba habitado por un gran número de empleados públicos y comerciantes y por la mayoría de los industriales y profesionales de la ciudad. En él, se ubicaba la Plaza 9 de Julio y a su alrededor la municipalidad, la iglesia, la biblioteca, la jefatura de policía y el museo. En las manzanas circundantes estaban las oficinas públicas, los bancos, el colegio secundario, el cine y los comercios más especializados. Reunía también las confiterías y el club social, importantes centros de reunión de todos los habitantes, pero en especial de los jóvenes. En las calles del centro abundaban las viviendas más antiguas. Por todo esto, se puede afirmar que el centro representaba el origen de la ciudad y se comportaba como el corazón de la misma. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el turismo? Verán, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, este es un fenómeno sociocultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros, que pueden ser o no turistas, excursionistas, residentes o alguna otra clase de viajeros. Y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. El día de hoy, no solo te vamos a mencionar su significado, sino también su historia y su evolución. El turismo, como ya lo habíamos mencionado, ha tenido una gran influencia y evolución a lo largo de la historia. Este ha evolucionado de una forma radical, desde las cruzadas, para la conquista de la Tierra Santa, hasta la aparición del avión. Es así como nos trasladamos a la Edad Antigua, en donde surgen las primeras relaciones de viajes de comercio. También se crean caminos, también se crean caminos, carreteras y rutas de agua. De igual manera, se crea el primer crucero y el primer spa. También se hacen viajes por religión, deportes y de escuela. Esto jamás se había visto en el mundo, entonces fue algo impresionante. Todo esto surge en Europa, pero rápidamente se va expandiendo por todo el mundo. También habían varios factores involucrados en esa época, como la búsqueda de nuevos lugares, la creación del comercio y negocios, y los monumentos extraordinarios y objetos únicos. Ahora nos trasladamos a la Edad Media. En esta época, surgen las peregrinaciones religiosas y se comienza a trabajar en días de descanso y fiestas. ¿Pero cuáles eran las motivaciones al turismo? Bueno, eran las misiones de embajadores, peregrinos, mercaderes y estudiantes. Ahora, demos un salto a la Edad Contemporánea. En esta se comienza la expansión económica, que son las rentas en territorios europeos. Y debido a la consolidación de territorios coloniales, provoca la migración de miles de personas a Estados Unidos. Es así como se expanden las agencias de viaje, el ferrocarril, la navegación, y entonces es cuando el auto, el avión y el barco impulsan la economía. Este se lo conoce como el boom turístico. Es así como nos trasladamos a la actualidad, en donde ya conocemos los factores básicos del turismo, que son los alojamientos, los viajes por diversión. Es así como eso crea una gran revolución en la industria turística. Y créanme cuando les digo que este no es el final, sino el comienzo de algo muy grande. Contame una cosa, ¿cómo ves Federación, este, en la vieja ciudad, o sea, la vieja Federación, el ex emplazamiento? Y a su vez, ¿cómo pensás ese antes y ese después, a raíz de termas, de esta nueva localidad? Ya, o sea, pasaron cerca de 40, 43 años, que cumplimos hace poquito. Así que se ha desarrollado mucho. Las aguas termales, el recurso termal, toda la movida y la puesta en valor de lo que es la ciudad en sí, en la actividad turística, hizo que hoy Federación, digamos, haya podido superar toda la instancia de lo que era la vieja Federación. Creo que ya estamos en una etapa en donde estamos disfrutando de esta nueva ciudad sin volver a los recuerdos dolorosos de lo que era la vieja ciudad. Bueno, hace poquito tuvimos la puesta en valor de lo que era la maternidad, obviamente lo que era el matadero, que son puestas en valor que se dan recién ahora, creo que mucho tiene que ver con haber superado esta instancia. Se me ocurre que en gestiones anteriores no era algo que querían hacer porque todavía les significaba una herida a sanar. Hoy ya estamos en otra etapa y la vieja ciudad, como un circuito histórico, creo que de aquí en más es totalmente viable y posible de rescatar esa parte de la historia, que si bien ya está en ruinas es sumamente valioso y que a los turistas les llama mucho la atención. ¿Cómo se debe contar la historia o cómo se tiene que contar la historia federense? Porque hablamos que ya esta ciudad con 43 años tiene su historia, ¿no? Pero a su vez queda el pasado de ese otro desplazamiento y queda también el pasado de lo que es Mandizoví. ¿Hay que hacer todo un correlato respecto de esto? Creo que hoy somos lo que somos gracias a más de 200 años de historia. Los federenses somos esto gracias a esos 200 años que muchas veces no los tenemos en cuenta. Es como que nosotros, federación surge a partir del traslado de la vieja a la nueva ciudad. Que un poco también tiene que ver con lo conocido por nosotros. Pero cuando te entras a incursionar a ir hacia el pasado, te das cuenta de que Federación, desde Mandizoví, fue la promotora de lo que es todo el poblamiento de la parte nordeste de Entre Ríos. Que el ser federense viene desde Mandizoví, desde antes de ser Entre Ríos, desde antes de ser argentino. Porque incluso parte de nuestro patrimonio, de nuestro legado, de nuestra documentación histórica, cuando las tenés que entrar a buscar, o están en los archivos de Montevideo, o están en los archivos de Paraguay. Porque esto era otra parte de la historia argentina. Antes de que nos conformemos en nación. Así que la historia de la ciudad en sí es sumamente rica y que no tenemos que dejarla pasar. Mínimamente saber que tuvimos tres emplazamientos y que son cada una de esas etapas las que hoy nos hacen estar acá. Siempre hay gente que por ahí, que uno conoce, que se fue de Federación y que cada tanto retorna, ¿no? Porque acá están las raíces y uno vuelve donde es su lugar. Y se habla de que al principio Federación era una suerte de ciudad fantasma y hoy dicen que, bueno, Federación ya es como una suerte de pequeña metrópolis, ¿no? ¿Coincidís con esto? ¿Pensás que esto es así? ¿O por ahí, bueno, es la historia la que nos llevó a ser un pueblo que se está reiniciando siempre? Sí, dijiste eso y se me vino a la mente otro proceso histórico de Federación que fue cuando se instaló en la vieja ciudad, estoy hablando de 1875, los ferrocarriles a Federación. Cuando se piensa mandizobí es como posta entre los pueblos misioneros y Buenos Aires. Cuando se hace el ferrocarril se lo piensa como, hasta aquí, como una manera de acercar, ya no por vía del río, que se lo usaba como canal de navegación al río, sino por vía terrestre a Buenos Aires con estos sectores. Hasta que fue punta de rieles en la estación de Federación, era sumamente exitosa la población, la movida y demás. Una vez que se continuó el trazado del ferrocarril hasta Monte Casero, Federación se vino abajo, quedó como una ciudad fantasma. Todos los pobladores se fueron, quedaron únicamente, dicen los relatos y la documentación, 400 pobladores de lo cerca de 2.000 que había, por esto de que se había ido el ferrocarril hacia otro punto, que significaba otro movimiento comercial. Entonces no es la primera vez que nos pasa eso de ser una ciudad fantasma. Y estamos acostumbrados a tener esta capacidad resiliente de volver a empezar siempre. O sea que las situaciones de crisis no nos amedrantan a los federales, sino que todo lo contrario, nos da impulso como para seguir e ir por más. ¿Cuál pensás que tendría que hacer la dirección del turismo? Bueno, ya 20 años pasaron de esta carrera, ya pasaron casi 30 van a ser de lo que es el alumbramiento del agua termal. Y también todo el boom que tuvo ya en estos últimos años el turismo local. Pero ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son los próximos pasos? Creo que, por ejemplo, el caso de la pandemia en el 2021 generó una situación de crisis que ahí otra vez nos volvimos a quedar como esa ciudad fantasma y donde perdimos el contacto con el turismo. Y a partir de ahí, que ahora empieza a reflotar todo lo que es la movida turística, estaría bueno que nos sentemos a repensar cómo continuamos con esto. Porque creo que el mundo cambió después de esta situación y donde estamos en un momento de cambios de paradigmas donde tenemos que ver como sociedad, como seres individuales, hacia dónde queremos ir y en qué nos queremos enfocar. ¿A qué le queremos dar valor? Más allá de lo económico. Bien. Muchas gracias, Lugo, por tu tiempo. A vos. El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente. Es la ropa que elegí hace seis meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir en invierno último, mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos. Todo lo que soy, he de serlo en el modo de la verlos y lo. Jean-Paul Sartre, el ser y la novia.